... Así pasaron la noche 150 familias del Jarillón de Petecuy, completamente inundados. Desesperados los habitantes de estas viviendas trataban de salvar sus enseres. Neveras, camas, ollas, estufas y hasta animales pretendían arrebatárselas de las fuertes corrientes del río Cauca. Desde el sábado estamos así, inundados, inundados y baja el río y sube. No sé qué, todos los corotos por allá, arrumados. Mientras tanto en la vía que de Cali conduce a Candelaria, la policía optó por medida de seguridad bloquear el paso de vehículos. Se temía un accidente. En la noche tomó la medida porque es que la carretera no se ve, desde las 7 de la noche la carretera no se ve. Entonces, teníamos la preocupación de que los vehículos se salieran para los lados de la vía. Al salir el sol, la vía fue reabierta, pero con paso restringido, a un solo carril. Estamos ininterrumpidamente, 20 carros de Candelaria-Cali y 20 carros de Cali-Candelaria por un espacio de 5 minutos. Las autoridades continuarán monitoreando minuciosamente el nivel del río, que en la noche anterior alcanzó un caudal de 10.45, el más alto que se haya registrado durante los últimos días. Gracias. 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 Gracias.